Tú vives, y ves a mi que la isla Tú sabrás lo mejor a ti, del turismo Tú sabrás lo mejor a ti, del turismo Tyeah, de la bella deIK, el traductor yo trae Dice los l psi, de lo roller para ser Dice los oruso gananá Dice la geliferia, de la快idad Dice el calor a ti, del turismo gananá Un día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amabas Y me paraste más, y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amabas, me pagaste más Sabiendo que te amabas, me pagaste más Sabiendo que te amabas, me pagaste más Ahí va Muchas gracias